La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. El tema de hoy, familias fuertes, amor y límites. Qué importante, qué difícil muchas veces es poner límites y sobre todo saber cuál es el límite de nosotros los padres al poner esos límites. Porque podemos ir a creer que hay que educar, hay que poner límites, entonces limitamos demasiado en demasía. O a lo mejor en otras oportunidades, dependiendo del carácter de los padres, les cuesta más y entonces es como que son más permisivos y los límites son casi nulos. Tenemos ese equilibrio que es lo que buscamos los seres humanos. Tenemos que tener para poder educar bien a nuestros hijos. Evidentemente los hijos necesitan tanto del amor como de los límites. Ahora, ¿quién nos enseña a nosotros a ser papás? Es por la experiencia y vamos mejorando hijo tras hijo, pero uno no puede pensar de esa manera. Uno tiene que dar todo lo mejor a cada uno de ellos. Bueno, por eso es Padres al Día, justamente para eso. Vamos a consultar con expertos en este tema. Hoy vamos a estar hablando con la licenciada Lourdes Nataloni, ella es psicóloga, hablando de este tema. ¿Por qué? Porque las conductas de riesgo en adolescentes escolares determinan un deterioro considerable en la salud y el desarrollo integral de estos, afectando su calidad de vida, la de sus familias, dificultando su inserción en la sociedad y restando la posibilidad de acceder con igualdad de oportunidades al contexto educativo. Por esto surge la necesidad de realizar intervenciones para reducir estos graves problemas que afectan a la sociedad entera. Entonces, estamos hablando de adolescentes, pero muchas veces cuando vemos jóvenes con problemas o adultos con problemas, uno debe remontarse a cómo fue su infancia y cuáles fueron los límites y el amor que recibieron en la familia. De eso vamos a hablar en el programa de hoy con nuestra invitada. Y nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre habitualmente, haciendo un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. Gracias a las empresas que están apoyando nuestro programa, a los profesionales que nos dan su valioso tiempo y sus conocimientos para que nosotros podamos aprender. A vos que del otro lado nos estás acompañando año tras año, muchísimas gracias. Gracias. Y obviamente, y lo más importante, le damos gracias a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Y podemos seguir haciendo esta lista. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque nos sitúa en el lado positivo de la vida, porque nos carga de energía y porque de esta manera estamos más cerca. Y todo parece más fácil cuando uno mira con ojos de agradecimiento las cosas buenas que tiene. Como por ejemplo, este programa, la posibilidad de estar aquí y de aprender. Hoy vamos a hablar con la licenciada Lourdes Nataloni sobre familias fuertes, amor y límites. Ahora hacemos un pequeño corte. Saluda a nuestra invitada y volvemos enseguida. Saluda a nuestra invitada. Muy bien, ya estamos en compañía de nuestra invitada, la licenciada Lourdes Nataloni, ella psicóloga. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Un placer tenerte aquí y nos va a hablar de esto, porque yo decía el título del programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Obviamente que es lo que todos necesitamos en nuestra vida, amor y límites. Y sobre todo cuando somos chicos o adolescentes, estamos en la etapa de crecimiento. Siempre se necesita, pero con más razón ahí. Pero esto es un programa que se llama Familias Fuertes, licenciada. Sí, es un programa que trae la Senat en conjunto con una fundación, la Fundación Angacatú Paraguay. Este es un programa que se desarrolló en los Estados Unidos. Luego la Organización Panamericana de la Salud adapta a los países de Latinoamérica y esto trae la Senat, como decía, con esta fundación a nuestro país. Esto se está implementando, o sea, se implementó a partir de octubre de este año en adolescentes de 10 a 14 años. Es un programa cuyo objetivo es prevenir justamente conductas de riesgo. Y se trabaja tanto con padres como con adolescentes. Claro, qué interesante esto. Bueno, desde octubre del año pasado entonces. Y cómo se eligen las familias, o sea, cómo eligen los adolescentes, qué familias, porque tienen que trabajar con los padres también. Claro. Bueno, la selección en sí consiste, generalmente trabajamos en los colegios, ¿verdad? En donde en los colegios se conoce un poquito más a las familias, porque directamente es trabajar con las familias, tanto con padres como con adolescentes, decía. Entonces, se le solicita al colegio en sí que pueda hacer esa selección, porque justamente lo que se trata, como es un programa de prevención, se trata con chicos que no estén todavía en conductas como la drogadicción, el alcoholismo, entonces, como para prever eso justamente. Exactamente. Y se está desarrollando actualmente con 150 familias a lo largo del país, en cuatro departamentos de nuestro país. Lo que se quiere lograr es justamente que esto se realice como un programa en sí ya dentro de nuestro país. Ahora es como una prueba piloto que se está desarrollando, ¿verdad? Si esto funciona, entonces, luego ya implementar a lo largo del país. ¡Qué maravilla! Porque sí, necesitamos, obviamente se necesita en un momento, porque uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos niños jóvenes por el mal camino? ¿Dónde están sus familias? Y uno le tira toda la responsabilidad y la culpa a los padres, y la verdad que no es culpa, pero es responsabilidad. Y vemos los hogares, y vemos hogares, no sé, de mamás que tuvieron que viajar al exterior para trabajar, quedan con el papá, que también trabaja, quedan con los abuelos, con los vecinos. O sea, realmente la familia es como que se desdibuja un poquito y los límites. Eso repercute directamente, sí. Y justamente el programa, o sea, no es excluyente, no es solamente para padres, sino que se trabaja con algún adulto referente para el chico en ese momento. Solamente que la consigna es asistir a siete sesiones, sería, ¿verdad? De una vez semanal, semanalmente se trabaja tanto una hora con padres, un facilitador trabaja con padres, mientras que el otro facilitador trabaja con adolescentes. Y luego en la última hora se hace una reunión familiar, sería, ¿verdad? Y cada sesión tiene su objetivo principal, tanto con padres como con adolescentes, ¿verdad? ¿Qué interesante es? Porque muchas veces esa comunicación es la que cuesta, ¿verdad? Entre los padres y los hijos, que obviamente la comunicación se tiene que comenzar desde el primer día de vida de ese bebé, que se acostumbre a hablar y que uno le dé la confianza para que en el momento que tengan algún problema o duda puedan venir a los padres. No esperar que sean ya más grandecitos para comenzar a hablar. Pero con esto es genial, porque es como que le van guiando tanto a padres responsables o a los hijos. Y justamente vemos nosotros, o sea, a lo largo de estas siete sesiones, porque ya varios facilitadores terminaron las aplicaciones, y vemos que realmente tiene muchísima efectividad, porque los mismos manifiestan eso, ¿verdad? De que les sirvió muchísimo en ciertas pautas que les fuimos dando un poquito, tanto a los adolescentes como también a los padres, ¿verdad? Claro, claro. No, esas pautas para padres, porque los adolescentes y los niños siempre, cuando sos chico, recibís pautas y educación siempre, ¿verdad? En la casa, en la escuela, en donde sea, te dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, pero cuando sos padre, no, no. Es difícil. Claro, uno es el instinto, es repetir lo que te enseñaron, lo que uno trae a la casa, y muchas veces funcionó en una época y en esta ya no. Claro, exacto. Entonces, esto es genial. Así mismo, y justamente es proveerle esas herramientas también a los padres, que muchas veces no saben hacia dónde disparar por los problemas que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Ay, bueno, por favor, contanos ya cómo, por ejemplo, deja ver algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, la primera sesión sería, ¿verdad? Es ayudar a establecer límites, pero con amor. O sea, vemos que las crianzas, tanto la autoritaria como la permisiva o la negligente, no producen ningún efecto positivo. Sin embargo, la crianza disciplinada, que justamente es lo que manifiesta este programa, con amor y límites que tiene resultados sumamente efectivos, ¿verdad? Entonces, se les ayuda a los padres a que tienen que poner límites, ¿verdad? Y a los adolescentes a que conozcan, por ejemplo, cuáles son sus sueños y sus metas. Luego, en la sesión familiar se trabaja sobre ambos temas que se desarrollaron, ¿verdad? Tanto los límites por parte de los padres y tantos sueños o metas que los adolescentes tienen y que los padres también tienen que conocer para ayudarles a poder lograr esos objetivos, ¿verdad? Y cada sesión, como ya explicaba, tiene un tema específico, ¿verdad? Por ejemplo, en la sexta sesión, el tema es ver un poquito, ayudarle a que ellos puedan, a los adolescentes y también a los padres, a conocer cuáles serían las conductas de riesgo, ¿verdad? Tanto lo que se refiera al tabaco, al alcohol, a otro tipo de drogas, la sexualidad también, cómo enfocar, cómo trabajar con mis hijos, desde los padres, cómo trabajar o cómo ayudarle a los hijos a que puedan conocer, de acuerdo a la edad, esos temas, ¿verdad? Y es sumamente interesante porque es con mucha dinámica, se trabaja también con videos, ¿verdad? Con juegos, con los adolescentes es totalmente otra temática y con los padres se trabaja a través de videos. Pero es varios padres juntos y todos los adolescentes juntos, así, ¿verdad? No es por pareja o por familia. Y se necesita un mínimo de 10 familias, ¿verdad? Para que se pueda establecer el programa dentro de una institución o parroquia. O sea, en algunos lugares también están haciendo en iglesias, ¿verdad? Pero en la mayoría de los lugares en colegios. Pero es que me encanta esto. Sí, realmente es maravilloso. Es fabuloso. Sí, es muy bueno. Y los padres, lo mejor de todo es que los padres y también los adolescentes, que cuesta mucho convencerles, están sumamente felices con esto. Qué gusto. Y que no quieren que acabe, ¿verdad? Porque son siete sesiones. La idea es que después ellos sean agentes multiplicadores también de lo que fueron recibiendo, ¿verdad? Y que esto vaya dándose en varias familias, no solamente en las familias que recibieron, ¿verdad? No, es genial esto. Familias fuertes, ya el título lo dice, amor y límites. Porque puede haber mucho amor que evidentemente hay, porque uno, ¿quién no le quiere al hijo? ¿Verdad? Pero ese amor muchas veces se traduce en, le quiero tanto que no quiero, que no sufra, no le quiero poner límites. A mí me costó mucho, yo quiero que ellos tengan lo que yo no tengo. Pobrecito, ya cuando sea más grande, ya va a tener tiempo, la vida le va a enseñar y todo eso. Y sin embargo, parece que es mucho amor. Sin embargo, es hacer mal, que los padres hacemos mal cuando hacemos de esa manera. O sea, límites son, marcar límites es mostrar el amor también. Que cuesta más, porque es más lindo abrazarle, darle un beso y le mostrar el amor. Claro, claro. Cuando le marcas límites, te pones del lado de la mala de la película o el malo, ¿verdad? Pero es ejercer esa autoridad de padres justamente, que muchas veces perdemos, justamente por lo que decías, que hay demasiada sobreprotección, no queremos que le pase nada, queremos darle todos los gustos. Y al final lo que estamos haciendo es perjudicándole para el después, ¿verdad? Además, hay algo también, yo como mamá digo que, y me imagino que a todos los padres les pasa lo mismo, uno le mira al hijo y ve una perfección, ¿verdad? Y es un ser humano, porque le queremos tanto que no creemos que pueda ser capaz de hacer algo, no sé, malo. Y es un ser humano, de repente no encuentran la casa, de repente la coherencia también es lo más difícil en la educación. Porque muchas veces nosotros un día estamos súper de buen humor y ahí sí los padres hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y en otro momento estamos con problemas económicos, de mal humor, con alguna crisis o lo que sea, y cambia la educación, uno se pone más agresivo a lo mejor, o los límites, lo que le diste, permiso, le sacas otra vez. O sea, y el hijo no entiende eso. Claro. Y justamente todos esos temas vamos abarcando en este programa, ¿verdad? Y lo bueno también dentro de este programa es que llevan como tareas, ¿verdad? Ay, qué... Tareas y que luego en la siguiente sesión van compartiendo cómo les fue, si fueron desarrollando, si fueron aplicando lo que desarrollamos en la sesión anterior. Entonces vemos un poquito la dinámica de la familia también. Si están colaborando, si cómo está ejerciendo el efecto del programa en sí, si es que está resultando, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante porque también le damos esa herramienta de que puedan desarrollar en sus hogares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un niño adolescente, no sé, se incline a las drogas, al alcohol, a fumar, a esto? El grupo que está con él, que le influye de esa manera, pero también si no tienen una buena base familiar, es más fácil que hagan ese tipo de cosas. Claro, influyen muchos factores, o sea, no hay una causa así específica por la cual ellos puedan caer. La presión del grupo, ¿verdad? Sabemos que a esa edad está totalmente, ¿verdad? Sobre los chicos la presión del grupo es tal que muchas veces caen por ese motivo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces también ocurre, y también se trata dentro del programa, de que los padres tenemos que saber dónde están nuestros hijos, con quién están, qué están haciendo, qué hora van a volver, ¿verdad? De marcar un poco esos límites y saber en qué están ellos metidos, ¿verdad? O sea, en qué están haciendo, con quiénes están, saber su grupo de amigos, qué les gusta hacer, involucrarnos un poquito más en lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Muchas veces los padres, así como mencionabas hace rato, por la falta de tiempo, o porque ya están cansados cuando regresan, ya como que no se interesan tanto en lo que están haciendo. Sus hijos y eso muchas veces repercute directamente en lo que ellos pueden hacer, ¿verdad? Sí, y generalmente pasa que, no sé, llega el fin de semana, habrán vacaciones más, me voy a la casa de fulanito, me voy a la casa de menganito, un compañero, una compañera, bueno, listo, y después de tres días recién vuelven a la casa y los padres no llamaron, no se fueron, no preguntaron, pensando y confiando que estaban ahí. Sí, genial, pero a lo mejor, justamente ese fulanito también, la mamá y el papá viajaron, y se dan ese tipo de cosas que uno tiene que estar alerta, ¿verdad? Y que el chico se sienta controlado, no sé si es controlada la palabra, pero sienta de que no está solo. Claro, de que es importante también, ¿verdad? O sea, no estar como policías detrás de ellos, pero sí estar pendiente de qué están haciendo y con quiénes están, ¿verdad? Controlar un poquito esa parte. Bueno, vamos a hacer un corte, un segundito, Lourdes Nataloni, nuestra invitada. A la vuelta vamos a seguir hablando de esto, y yo le quiero preguntar, que es algo que a mí me llama la atención, cómo parece más fácil que los chicos le falten al respeto a los padres últimamente, ¿verdad? O sea, en la manera de expresarse, y eso, ¿a qué viene? A la vuelta del corte, seguimos hablando. Continuamos, estamos hablando con la licenciada Lourdes Nataloni, ella es psicóloga, sobre este programa, Familias Fuertes, un programa que se llama de esta manera, Amor y Límites. Y la importancia de poner límites y de cómo saber poner esos límites. Y este programa que trabaja con los padres y los adolescentes, pero ahí que está en las escuelas privadas y escuelas públicas. Escuelas privadas y públicas de todo el país. Bueno, yo te cuento que después de este programa, un montón de gente va a querer acceder a este programa. Sé que tienen un límite, pero que la idea es expandirse. Sí, en realidad 34 capacitadores son los que están a lo largo del país, como mencionaba, en cuatro departamentos se está trabajando actualmente. La idea es ampliar todo esto, ¿verdad? Una vez que se pueda concretar este programa en sí, entonces ampliar a lo largo del país, porque vemos, como decía, hace un ratito que tiene efectos sumamente positivos, para las familias por sobre todo, y a largo plazo, porque como mencionaba, es un programa de prevención. Claro, claro, de prevención todavía, estos chicos no tienen ningún tipo de problema, no están ni fumando, ni tomando alcohol, ni drogas, ni nada. Entonces, es justamente la prevención que es lo que hay que hacer. Porque una vez que pasa eso, bueno, obviamente los padres corriendo van a cualquier reunión, a cualquier cosa para ver cómo se deshace, pero es más difícil, ¿verdad? Es mucho más difícil. La prevención obviamente es más fácil y es más barata también, y te ahorras no solamente dinero en profesionales, sino que te ahorras los problemas, y puedes tener una familia unida. Bueno, yo le preguntaba a la licenciada, antes de ir al corte, si a mí no más me parece, o es así, que veo que como que le faltan al respeto a los hijos, a los padres, la manera de hablarles, ¿verdad? Reaccionan mal y le dicen de repente, sos una tonta o sos, qué sé yo, no sé, o al papá, no servís para nada. O sea, el hijo diciendo eso. Y cuando son adolescentes, peor. ¿Eso a qué se debe, licenciada? ¿Es ahora, siempre hubo o qué es? Bueno, en realidad, yo escucho muy a menudo ese tipo de quejas, ¿verdad? De los padres, pero que al final no hacen nada al respecto, ¿verdad? Entonces, es como que si se hace pasar una conducta inadecuada, eso va a seguir, ¿verdad? Entonces, muchas veces, cuando ocurre esa conducta, lo que hay que hacer es justamente hacer algo al respecto, ¿verdad? Y la mayoría de las veces los padres es como que hacen pasar, dicen que en un ratito nomás, o esa vez nomás dijo, ¿verdad? O hacen como si fuese que no es tan importante. Y eso, ¿qué hace? De que esa conducta se vuelva a repetir, porque no hubo una consecuencia, ¿verdad? Al respecto. Entonces, por eso justamente, o sea, hay cada vez más niños que responden de manera insolente. En la adolescencia, tengamos en cuenta que es una etapa en donde ocurren cambios. La rebeldía. Y, ¿verdad? Y justamente la rebeldía, pero que también, si ellos saben de que esa es una conducta inadecuada y que hay una consecuencia al respecto, por supuesto que no lo van a volver a hacer, ¿verdad? O sea, el problema está justamente en que los padres muchas veces no hacen nada al respecto en cuanto a esas conductas inadecuadas. Entonces, eso vuelve a repetirse. Sí, en la adolescencia que es normal, porque es una época de rebeldía, que uno, ay, no la aguanta a la mamá, no la aguanta al papá, pero pensás, no decís, jamás le vas a decir a tu mamá, a tu papá, eso. O sea, porque es una cosa que vos decís, Dios mío, qué plomo, ¿por qué me tocó esta mamá o este papá que me...? Pasa eso. Pero ahora verbalizan y le dicen, ¿verdad? Y del otro lado no hay una reacción y nada, y eso va creciendo. Claro, claro. Y lo peor de todo es que muchas veces muchos padres hacen como que está bien, que el niño responda, que el niño tenga esa capacidad de responder, ¿verdad? Y es como que refuerzan esa conducta negativa o esa conducta inadecuada y entonces, por supuesto, que eso vuelve a ocurrir, ¿verdad? Y cuando, porque a lo mejor escucho, porque yo ya escuché varias veces, padres que dicen, Dios mío, ya no sé más qué hacer con mi hijo o con mi hija, ya no sé más qué hacer, ya hice todo y ya no puedo hacer nada. O sea, entregan, tiran la toalla. Sí, es como que se resignan, ¿verdad? Uno es papá, es mamá hasta el último día de su vida y no importa la verdad que tengan los hijos, ¿verdad? Siempre tiene que haber un respeto y todo eso, pero más aún si estamos hablando de adolescentes, uno no puede decir, hice todo, no me salió y, o sea, es como que el nene o la nena o la adolescente nomás nació luego así. Nosotros lo hicimos así. Claro, claro, claro. La mayoría de las veces los problemas que traen los adolescentes son justamente consecuencia de la forma en la que fueron criados, ¿verdad? O educados de alguna manera, a no ser de que hayan problemas ya más graves, vamos a decirle, y que requieran de una ayuda profesional, ¿verdad? Pero hay casos en las que no, pero que a los padres como que les cuesta poner, como decíamos, límites claros, reglas claras en donde el adolescente sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Entonces ahí es como que cuesta más. ¿Hablamos adolescente, hablamos de 10 años ya? Sí, el programa está enfocado a chicos adolescentes de 10 a 14 años. De 10 a 14 años, ya son adolescentes a los 10, por Dios, cada vez más jóvenes, ¿verdad? Cada vez más precoces, sí. Bueno, tenemos material, porque yo voy a seguir hablando acá tres horas con nuestra invitada, pero vamos a presentar estos materiales, por favor, vamos con ese primero. Orientación a adolescentes Los adolescentes pasan por una etapa de cambio en sus vidas en la cual es necesario que reciban orientación adecuada que les permita fortalecer sus capacidades para una mejor comunicación con sus padres, tomar decisiones saludables y desarrollar habilidades efectivas para protegerse de conductas de riesgo, enfrentar el estrés y la presión de grupo, Elegir buenos amigos y mostrar conducta prosocial. Está correcto. Sí. Leíamos la fotografía y nos reíamos con la licenciada, porque así mismo, esos rostros, esos gestos, ¿verdad? Sí, sí. De fastidio, de repente, ¡ay! Bueno, que es normal, señora, pero ahora vamos a aprender el tema de los límites. Tenemos otro material que habla de las consecuencias de una familia equilibrada. Consecuencias de una familia equilibrada entre los límites y el amor Una familia con permanente diálogo puede establecer los límites y medidas necesarias para corregir a los hijos. Estilo basado en la firmeza con amor, donde es importante la constancia y la congruencia. Se toma en cuenta a los hijos lo que piensan y sienten, marcándoles también límites, sin humillaciones ni violencia, sino con amor. Se muestra a los hijos cómo aprender de sus errores, reflexionen y busquen resarcir el daño. Los hijos alcanzan una verdadera autodisciplina que los lleva a ser personas con fuerza de voluntad, capaces de alcanzar lo que se propongan. Clima de cooperación y cordialidad. Bueno, y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Eso es una maravilla, pero ¿y la realidad? ¿Cómo hacemos con una familia así de equilibrada? En realidad, lo que mencionabas hace un ratito también, lo que mencionaba el material, la congruencia, el ejemplo, ¿verdad? Esa coherencia que tiene que haber entre lo que yo digo o quiero que mi hijo haga y lo que yo hago también, ¿verdad? Eso muchas veces también repercute directamente en el niño y más en el adolescente. Porque yo voy a hacer si mi papá o mi mamá no hacen, ¿verdad? Muchas veces exigimos nosotros, pero en realidad no mostramos, o sea, mostramos totalmente otra cosa. O sea, eso también es muy importante. Dentro del programa se trata de que los padres también muestren lo que realmente quieren también para sus hijos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, uno le dice, o sea, para enseñar y para decir es muy fácil, sabemos todo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida? Y uno le educa a los hijos con el ejemplo. O sea, ellos aprenden. Educamos con las palabras, creemos que educamos con las palabras, pero realmente ellos aprenden con el ejemplo que ven en la casa. Claro, es así mismo. Y ese es un factor muy importante para ellos, ¿verdad? El ejemplo, la coherencia, como mencionaba también el material, la comunicación que tiene que haber entre chicos y padres, ¿verdad? Esa comunicación muchas veces asertiva de que cuando estoy sumamente nervioso y voy a insultarle o decirle cualquier cosa, es mejor que me calle y encuentre el momento adecuado y oportuno para decirle realmente lo que pienso y quiero al respecto, ¿verdad? O sea, todos esos factores directamente se relacionan con el trato o con la forma en que yo le educo a mi hijo, ¿verdad? Muchas veces algunos padres por querer marcar autoridad hablan, gritan, humillan a sus hijos delante de los demás hermanos o incluso con amigos o en cualquier lugar. Y eso es terrible, eso es súper contraproducente y es, o sea, ¿de qué esperar de tu mamá y de tu papá que te trajeron al mundo? Amor, contención y no que te humille. Si eso hace mi papá o mi mamá, el resto del mundo puede pisarme, ¿verdad? Es más o menos lo que uno piensa. Claro, es así. Y es, como decías, también súper contraproducente. O sea, lo que va a ejercer eso en el chico es un rechazo absoluto hacia los padres, ¿verdad? Y que cuando tengan algún tipo de problema justamente no recurran al padre que hizo eso, que le humilló, le insultó, le gritó. Claro, y la comunicación, por ejemplo. ¿Cómo se hace para que cuando lleguen a 10 años, 11, 12, 14, que son adolescentes, quieran comunicarse? Pues a esa edad comienzan a dejar de hablar. Y si son varones, peor, ¿verdad? Porque no, los varones todos sílabas, nada más monosílabas. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo tienen que hacer los padres? Ya, tengamos en cuenta, como mencionábamos también, de que esta etapa es normal de que ellos tengan ese tipo de características. Es el aislarse, el estar más tiempo con el celular, con los amigos, con la computadora. Eso es característico de su edad. O sea, no le pasa solamente a un chico, le pasa a todos, ¿verdad? Para los padres muchas veces es difícil porque justamente, como decían, se aíslan, ¿verdad? Pero hay que buscar el lado, o por lo menos lo que a él le gusta, ¿verdad? Si le gusta el fútbol, tratar de hablarle un poquito de eso, de empezar a ver de acuerdo a los gustos que tienen en común también, ¿verdad? O tener alguna salida, compartir un tiempo juntos dedicado especialmente a padres y adolescentes, sería eso justamente en el programa también tratamos de establecer, de que haya un tiempo, una hora a la semana por lo menos, pero que sea específico del papá, la mamá y el chico, ¿verdad? O sea, como para ahí poder hablar sobre lo que nos preocupa a nosotros como padres y a ellos también como adolescentes. No en la rutina del día a día, que estamos juntos, pero que cada uno haciendo algo. Claro, claro. En la hora de la comida no, en la hora de la cena no, sino que haya un momento específico para ambos, ¿verdad? Tanto para el padre como para el adolescente. Y comenzar desde chiquito, no esperar que sea adolescente para comenzar a ese vínculo de confianza, ¿verdad? Sí, justamente eso es lo que mencionaban los padres dentro del programa, porque este programa no vino antes, ¿verdad? Porque en realidad, sí, lo bueno sería empezar desde chiquito con este tipo de situaciones, ¿verdad? Poder lograr que nuestros hijos hayan hecho lo que hayan hecho, tengan la confianza de venir y contarle a la mamá o al papá, sabiendo que van a, no es que le van a decir muy bien y aplausos y es que hizo mal, pero eso es lo que tenemos que lograr, ¿verdad? De que sepan de que la contención y el amor la van a encontrar en la casa, en la familia. Eso justamente es uno de los temas, ¿verdad? De la sesión, es escuchar con empatía, ¿verdad? Es escucharle y ponerse en el lugar del chico, ¿verdad? Que muchas veces los padres se apresuran a quitar ciertas conclusiones antes que el chico ya le haya manifestado todo, ¿verdad? Ese es uno de los temas fundamentales, es escuchar con empatía, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer otro corte. Esto está genial. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos hablando en el corte y todo con la doctora, con la licenciada Lourdes Nataloni, ella es psicóloga de este programa Familias Fuertes, Amor y Límites, que hay en cuántas escuelas, colegios? Actualmente estamos en, si mal no recuerdo, 16, 17 colegios más o menos a lo largo del país. En cuatro departamentos, Itapú, Alto Paraná, Central y creo que Cordillera. Hay que se multiplique esto a todo el país y a todos, todas las escuelas y los colegios. Es importante esto, una herramienta para los padres y al hacer, porque me estaba diciendo que hay dinámicas de padres e hijos juntos también, ¿verdad? Sí. Es como que también se les da el empujoncito si uno de repente no sabe cómo hablar con sus hijos de hacerlo. Claro, eso fortalece un poco también los vínculos, ¿verdad? El vínculo entre padres e hijos que muchas veces no está tan bien fortalecido generalmente con los papás, ¿verdad? Entonces, eso hace de que se unan, de que trabajen en equipo, de que sepan de que el uno sin el otro tampoco funcionan, ¿verdad? Claro. Entonces, es sumamente interesante porque también eso sería la sesión familiar. Como decía, la primera hora se trabaja con padres en un grupo y otro grupo con adolescentes. Y la segunda hora se trabaja todos juntos en una sesión familiar y se trabaja también un tema específico. Claro. Y también me decías en el corte que, por ejemplo, un papá que le lleva al hijo a, no sé, un parque de diversiones o a la plaza que juegue y se sienta y mira mientras el hijo juega. O sea, eso no es que está compartiendo con el hijo ese momento, ¿verdad? O sea, lo interesante sería compartir algo que les guste a ambos, ¿verdad? Y que puedan hablar de eso como para que sea un punto de partida para la comunicación, ¿verdad? Que muchas veces no se da. Que podría ser jugar juntos los jueguitos electrónicos, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser. Que a los chicos les encanta que están todos los días, si el papá se pone a jugar, a competir con él, sería un buen momento de poder hablar también, ¿verdad? Claro. Y el hijo también ahí va a sentir un poquito de que también al padre le interesa lo que está haciendo el hijo, ¿verdad? O que se dedica el tiempo. Específicamente en ese tema, el establecer límites sería también el marcar horarios, ¿verdad? Ya desde chiquitos y más también a la edad de adolescentes, ¿verdad? Muchas veces ese es un factor que juega un poquito en contra, ¿verdad? Y si de repente uno, bueno, marca límites y después viene el hijo, el adolescente y dice no. Porque dependiendo del carácter de cada uno, hay algunos que son obedientes, otros que es regañadiente pero hacen caso. Otros que dicen, bueno, y mienten y no hacen caso pero ponen cara a angelito. Y otros que directamente dicen no, se rebelan. ¿Cómo reaccionar ante eso? Bueno, justamente en una de las sesiones se trata el establecimiento de consecuencias, ¿verdad? O sea, no haces y ahí tiene que haber una sanción. Como mencionábamos al principio, no puede pasar una conducta inadecuada. O sea, hacer pasar nada más esa conducta inadecuada. Tiene que haber una sanción para eso, una consecuencia le llamamos nosotros. Sí. O sea, que lo que sería ante un castigo es una consecuencia. Exacto. ¿Qué tipo de consecuencias, por ejemplo? Por ejemplo, podría ser sacarle algún privilegio, ¿verdad? Que sería el celular actualmente, ¿verdad? Hay mujeres en todos sin celular. Sacarle el celular, sacarle algún privilegio que sea como, por ejemplo, salir, ¿verdad? Salir con sus amigos o no sé si prohibirle pero sí limitarle en el tema de la computadora, internet, ¿verdad? Sacarle algún privilegio y la utilización también de alguna tarea en el hogar. Que, por ejemplo, sería algo que escaparía fuera de las responsabilidades habituales. Sí. Por ejemplo, tiene como responsabilidad arreglar su cuarto o arreglar su dormitorio. Bueno, sería algo... Más. Algo más, exactamente. Por ejemplo, repasar o barrer, ¿verdad? Utilización de un castigo o una consecuencia en cuanto a, por ejemplo, sacarle algún privilegio y también con la realización de alguna sanción como sería alguna tarea del hogar. Claro, y que entienda bien que es porque él no hizo caso. Claro, que tiene que saber... Que si hace caso, va todo bien. Exacto. Bueno, es tan fácil, ¿verdad? Pero pues llega el momento, Dios mío. Bueno, tenemos otro material, por favor, vamos a ver. Consecuencias de una familia con ausencia de límites. Pérdida de autoridad, falta de madurez de los hijos, falta de capacidad para resolver problemas, inseguridad. Conflicto familiar, libertinaje, percepción errónea de la realidad, irresponsabilidad, pérdida de valores, egoísmo, crisis matrimoniales. No hay límites o son muy pocos y con frecuencia se rompen sin que exista alguna consecuencia. Los padres buscan continuamente complacer a sus hijos, dejando incluso sus necesidades básicas de lado. Primero están los hijos y después también están los hijos. Los padres suelen ser víctimas de manipulaciones y chantajes por parte de sus hijos. Así mismo, súper interesante el material, súper interesante porque es la realidad, ¿verdad? Vemos cada vez más que hay, justamente me mencionaban que es la generación como que los chicos, los padres tienen miedo a los hijos, ¿verdad? Y se les da todo, ¿verdad? Esa incoherencia y también creo que mencionaba un poquito el material, esa incoherencia también que hay entre padres, ambos padres. Un padre dice una cosa, un padre quiere poner límites y el otro, por ejemplo, no quiere poner límites. Entonces, eso también juega un poquito en contra, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Bueno, y cuando esta consecuencia de una familia con exceso de límites, o sea, exceso de límites es que no tienen límites. O sea, es muy... Hay gente que piensa de esa manera, licenciada. Dicen, no, vamos a... Nosotros no le ponemos límites, que aprenda. Cayéndose, lastimándose, va a aprenderse, va a ser más fuerte, va a ver que la vida no es todo color de rosa y va a estar mejor preparado. Pero, sin embargo, no es así. Sí, y vemos que las consecuencias en la actualidad justamente se dan por esa ausencia de límites, ¿verdad? O sea, desde chiquitos es como... Porque cuando son más chiquitos es como que uno tiene más posibilidad de ponerle límites, ¿verdad? A medida que van creciendo ellos van formando también su personalidad y es como que cuesta más, ¿verdad? Entonces, ahí es justamente en donde ya no pueden poner esos límites y les cuesta más, ¿verdad? Entonces, y vemos que justamente ahora en nuestra actualidad se ven muchos problemas por la ausencia de límites. Bueno, ausencia de límites, ausencia de padres, ¿verdad? Porque algunos no están directamente en la casa nunca. No les ven a los hijos por el trabajo, por esto, por lo otro. O sea, hay padres que ponen en primer lugar sus hijos, en segundo lugar sus hijos, en tercer lugar sus hijos. Y hay otros padres que ponen en primer lugar su trabajo, su vida, su fútbol, su... No sé, las mujeres también, el deporte o lo que sea. Sí. El trabajo. Y los chicos se crían con quien esté en la casa atendiendo las tareas domésticas. Claro, claro. Y ese es un problema también fundamentalmente porque tiene que haber siempre una persona referente. Si es la abuela, bueno, y tiene que haber esa coherencia en lo que dice la abuela y entre lo que dicen los padres también. ¿Verdad? Porque si no, ahí empieza todo un problema otra vez. Bueno, tenemos, estamos en redes sociales, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber y de dónde. A ver. Catalina Dereguá dice, ¿es conveniente que los padres se hagan amigos de sus hijos? Qué interesante. Bueno, en realidad, no sé si llamarle amigos, pero sí tener una buena relación. Por eso desde este programa, Familias Fuertes, lo que tratamos es de que haya esa comunicación. Es muy importante que los chicos también sepan quién es la autoridad en la casa, ¿verdad? Y generalmente si somos amigos, o sea, no se sabe quién es la autoridad o no, ¿verdad? Sin embargo, tener una buena relación, pero en donde el chico sepa que la autoridad es el padre o es la madre, entonces eso va también a repercutir directamente en el relacionamiento con ellos, ¿verdad? O sea, tener una buena relación. Los chicos necesitan una mamá y un papá. Necesitan. No una amiga o un amigo. Exacto. En la casa. Que tengan, que se sientan cómodos como para contarles las cosas, sí. Claro. Pero el amigo es otro rango. Claro, exacto. Otro rango. Exactamente. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver. Mario de Luque dice, ¿es positivo que mi hijo participe en la decisión de las normas de la casa? O sea, qué interesante pregunta. Ya. Bueno, en las normas o reglas es como que los padres son los que tienen que poner normas y reglas. Ahora, se puede respetar el punto de vista del adolescente, ¿verdad? Se puede llegar a negociar ciertas cosas. Pero en realidad el que tiene que poner normas y reglas o los que tienen que poner son los padres. Claro. O sea, una familia no es una democracia, ¿no? Es que vamos a votar y lo que dice la mayoría. Claro, pero sin embargo, en ciertas decisiones, el adolescente, o sea, es importante tener en cuenta también su punto de vista. Claro. Y eso también se le enseña desde el programa, tanto a padres como a adolescentes. Qué fantástico este programa. Tenemos que hacer un corte. Qué fantástico este programa nuestro y qué fantástico este programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Volvemos enseguida. Bueno, parte final de nuestro programa Padres al Día. Dos minutitos nomás tenemos. Lic. Lourdes Nataloni, muchas gracias por la presencia, todo lo que nos estuviste comentando. Felicitaciones por este programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Y algo que quieras decir, porque todo el mundo va a querer estar en este programa, asistir, que vayan a su colegio, a su escuela. ¿Cómo se hace? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un gusto participar del programa. Y bueno, este programa va a seguir a lo largo del país. Los colegios interesados pueden acercarse a la CENAT, ¿verdad? Ahí solicitar, porque justamente en marzo vamos a recibir una certificación internacional. Todos los facilitadores que fuimos para poder realizar a lo largo del país este programa, esta implementación. Y bueno, y ante la invitación de los colegios, con gusto vamos a estar por los lugares en donde nos inviten para poder realizar este programa que ha mostrado muchísima eficacia a lo largo de este tiempo. Por supuesto. Bueno, llamen entonces a la CENAT y pidan, porque ojalá que todos los colegios del país puedan tener este programa. Muchísimas gracias, lic. Lourdes Nataloni, por la presencia. Gracias a ustedes. Te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante.